buenos días amantes del tenis de mesa que os traemos hoy pues os traemos la yola nobilis para montar un montaje muy deseado que sé que habéis estado esperando pues con la dinarith zgr aquí la tenéis la dinarith gcr y la dinarith acc estas son las dos gomas que vamos a montar en el backhand la acc y la vamos a montar en la yola nobilis que como sabéis es una madera ofensiva es una madera pues con una capacidad de velocidad notable no es la más veloz de todas pero lo que la hace una gran bala es el nivel de control prácticamente está en el final no si os recordáis la estructura de esta madera era una capa de kiri una capa de pbo y una de inoki final bastante gruesa como podéis ver ahí es bastante gruesa lo veis en la última capa de ahí de de inoki y pbo c de core pegado al núcleo y tal es una madera pues que tiene 7,1 de ancho es bastante ancha bueno milímetro y poco no más ancha que otras con un peso de 87 gramos y es es realmente una pala excepcional de la premium line de yola y que en este momento empieza a ser utilizada por algunos profesionales vale entonces bueno pues está hecha en corea y vamos a ver qué es lo que le pegamos vamos a pegarle a una dinariz a z gr que hemos recuperado de otra madera que habíamos montado pero que no estábamos dándole uso que es la z gr fijaros y voy a enseñaros en el montaje de hoy una cosa muy importante que es cómo pegamos bien una goma que ya está recortada en otra madera que esto es una cosa que hasta ahora no hemos hecho y quiero que lo hagamos juntos de acuerdo vamos a quitar el protector y también vamos a pegar pues una que está nueva y vamos a recortar que es la dinariz a cc vale que es una goma extraordinaria como veis más blanda que la z gr que es bastante dura y bueno vamos a medir con nuestro nuevo durómetro la dureza de las dos gomas vale estas gomas dainariz están hechas en alemania mientras la pala está hecha en corea y vamos a coger nuestro durómetro de escala o y la vamos le vamos a dar porque hay una cierta duda de cuál es la dureza de una z gr bueno pues vamos a verla ahí la tenéis no la veo fijaros apenas llega a los 50 vale esto es mucha gente nos está diciendo en los foros oye que la z gr es de 57 de dureza vale bueno pues fijaros que no parece que sea eso lo que nos está diciendo el durómetro el durómetro llega justo a 50 y en la acc pues el durómetro nos está indicando 45 esto es lo que nos indica el durómetro lo tenemos bien ajustado está diciendo 45 con mucho 45 47 y medio como máximo y apretando a tope nos vamos a 47 y medio bueno pues eso es lo que tenemos o sea tenemos dos gomas una medio dura y una dura 50 nada de 55 nada de 57 50 que es lo que tenemos aquí de acuerdo y las vamos a montar aquí lo primero que voy a hacer y permitirme es mostraros como una goma como se ha de plantear una goma que ya está recortada en la madera vale pero lo importante es que podamos marcar dónde está el centro y plantearla recta entonces lo primero es que la planteamos vale nos la llevamos al sitio donde nos la tenemos que llevar de forma que veamos que queda perfectamente ordenada y ahora hacemos dos cosas dos cosas la primera marcamos el centro aquí con la de nariz tenemos un piquito que marca el centro y parece que está un poquito más desplazado hacia la izquierda respecto a la línea vale por lo tanto marcamos el centro en la madera donde tiene que ir y vemos que cuadra con este pico de acuerdo aquí y ahora marcamos para que quede todo bien marcamos donde tiene que ir la goma pegada vale es decir fijaros he hecho una marca aquí y una marca aquí dos pequeñas marcas dos pequeñas marcas para que cuando yo planteé mi espuma me la planteé llevar por los extremos ahí y por el centro aquí la deje caer y tal como caiga quede centrada vale eso es lo que vamos a hacer no es una tarea fácil que te quede bien centrada no es una tarea fácil por eso lo haremos cuando la peguemos vale vamos a pegar el bajan y por lo tanto vamos a darle a la acc la cola ahora vamos a pegar el bajan la de nariz acc y para ello vamos a utilizar una cola de llora hoy vamos de llola al cien por cien madera llola el pegamento llola como más llola sacamos esto estamos utilizando el ips club que es uno de los mejores pegamentos que tiene que tiene llola vamos a hacer una comparativa de pegamentos así que podéis buscar ahí en tutoriales ahora no porque no lo tengo todavía pero ya podéis empezar a buscar seguramente ahora o dentro de poco un tutorial de comparativas de pegamentos vale lo agitamos cogemos nuestro aplicador de esta forma lo veis y esto nos va a permitir limpiar y empezamos a darle a este pegamento le vamos a empezar a dar ahí vamos a empezar a aplicar con esto que tenemos tenemos para hacer más o menos 23 raquetas en este caso le vamos a dar un poquito más de una capa le vamos a dar más de una capa como veis es un pegamento bastante ligero es decir que la densidad es buena y lo vamos a aplicar pues como aplicamos siempre por el tipo de espuma que hemos visto que es medio dura ya vemos que absorbe está absorbiendo bastante mientras más dura es la espuma menos absorbe porque es más denso el poro entre otras cosas mientras más dura más denso es el poro y menos menos absorbe vale aquí conviene dar una capa que sea más fina que seque pronto y luego damos una capa un poco más profunda pues que seque un poquito más bueno voy cuando ya de la primera capa vamos a pasar a la madera y vuelvo como hemos dado la primera capa aquí como la como veis ya la tenemos de pegamento muy fina y ahora vamos a dar la primera capa en el bajando aquí no de pegamento la misma técnica este inoki es muy agradecido viene un poquito satinado un poquito sellado con lo cual pues va a ser más fácil darlo vuelvo enseguida en cuanto esté dado para no haceros perder el tiempo aquí bueno pues nada ya hemos dado la primera capa aquí también vamos a dejar que ambas sequen de forma natural vale porque ahora hay que dar una capa un poquito más espesa encima de esta para darle mayor velocidad y mayor contacto entre la esponja y la madera ahora volvemos bien ya ha secado como veis aquí pero la cantidad que hemos dado es sólo una capa y vamos a dar dos capas por dos razones hemos dicho porque coja mucho mejor a la goma dentro de lo que sería la goma en la madera para que haga una mejor unión y para darle un poquito más de spring sponge no de más de velocidad no un poquito más de alegría estas son las razones por las que lo vamos a hacer enganchamos nuestra pincita y vamos a dar la segunda capa y está ya veis que es un poquito más grande vale por lo tanto procedemos a dar lo mismo está este pegamento es un pegamento muy recomendable vale ya sabéis que yo soy muy de del revolution número 3 porque me parece que está es muy adecuado pero este pegamento yo la x blue x blue es muy muy recomendable y además está bien de precio bueno termino de dar aquí y voy a dar la siguiente ya hemos dado la capa ya hemos dado la capa aquí y ahora la vamos a dar aquí en la madera un poquito más y volvemos con todos vosotros vosotras en un minutito cuanto termine bueno pues hemos acabado hemos dado nuestra capa aquí hemos dado aquí vamos a dejar que se seque y vamos a proceder al pegado perfectamente seca la madera como veis mirar que se ha atinado segunda mano muy buena que hemos hecho y también la hay que tirado también lo que es la goma no con este satinado con esta beta tan bonita que veis ahí y demás y ahora ya pues vamos a proceder a pegarlo la dejamos cogemos nuestra herramienta y pues dejamos caer dejamos caer vamos a coger nuestro rodillito lo ponemos aquí primero de acuerdo y vamos a dejar caer ahí perfecto pegamos bien y ahora aplicamos el rodillo de una sola mano así es eso es vale y nos lo llevamos para darle ahora un poquito más de estiramiento 45 grados 45 grados bien los bordes que caigan y ahora que estiré para acá y esto es ideal no para para darle la potencia que queramos no y ya estamos preparados para cortarla vale con lo cual bueno vamos a poner una cuchilla nueva cogemos estamos haciéndolo con el número 3 número 3 cogemos una cuchilla nueva y la ponemos del bisturí es un bisturí quirúrgico como lo que usan los los cirujanos igual lo veis no he buscado bueno y vamos a empezar a cortar aquí lo vais a ver mejor en este plano genital que nos ha recomendado algún compañero vuestro algún seguidor vamos a hacerlo lo veis aquí a ver si lo veis aquí mirad cómo se corta despacito los principios los principios muy despacito veis hasta que toquéis el plástico de abajo y una vez que ya está cortado que vemos que se separa bien pues ya procedemos en esta goma que es una goma medio dura ya podemos proceder directamente a cortar nuestra herramienta giratoria el hembras nos ayuda mucho a poder cortar esto siempre con el mismo ángulo posiblemente tengamos que darle una segunda vuelta para y el final lo veis aquí el final el final también es muy importante cortar poco a poco para que no se roje nada y ahora le damos un ligero repaso para que la goma nos aseguremos que hemos llegado a cortar la toda es alto un poquito aquí podéis hay que afinar esto aquí pero en general ha salido perfecta muy bien pues nada vamos a volver con vosotros en un minutito ya para poner cola al resto fabuloso pues vamos a proceder a dar la capa de cola a la zgr a la yola zgr así bien limpia siempre sobre todo con estas gomas que ya están cortadas conviene que haya mucha limpieza procedemos ya estamos aquí procedemos a dar la capa de cola a la yola la dinarith zgr que ya hemos medido que no tiene esos 50 y pico grados de dureza en 57 decían algunos no no en 50 pero que es una goma extraordinaria le damos nuestro pegamento también de yola y volvemos enseguida que lo tengamos terminado ya le hemos dado la primera capa y ahora procedemos a dar la capa a la nobilis en la parte delantera esta fabulosa pala esta madera que es una de las mejores maderas que hay en este momento y que numerosos profesionales están adoptando como su pala de uso en competición bien pues nada el satinado este que lleva la nobilis en la capa externa de inoki ayuda mucho a dar el pegamento de una forma muy homogénea sin que haga pues arrugas o haga bolitas o algo así bueno volvemos enseguida vamos a seguir dándolo ya lo tenemos hemos aplicado a los dos vamos a dejar que sequen y vamos a dar una segunda mano para darle mayor potencia para darle mejor agarre mejor contacto ya se ha secado la primera capa de pegamento del yola x este que tenemos del yola x blue x blue y fijaros qué bonito ha quedado mira el satinado vale vale pues vamos a dar la segunda capa vale la primera la hemos dado como veis un poquito más más suave está vamos a darle un poquito más de cantidad para que haga un poquito más de efecto verdad nos va a quedar una madera una pala extraordinaria extraordinaria madre mía tengo unas ganas de probar la verdad hecho ahora vamos a ponerla el pegamento pues en la en el forjan en el derecho de nuestra madera nobilis recordar premium line media en corea mirar qué bien va como le hemos dado ya una y siempre hay que tener en cuenta cuando se le da una capa de cola la siguiente va mucho más suave vale termino de afinarlo listo ahora ya sólo cabe esperar y dejar que se seque para montarla recordar vamos a montar una goma ya recortada que tiene alguna peculiaridad pues aquí estamos ya se ha secado con este satinado tan bonito que veis con dos capas de pegamento del yola x blue y ya tenemos también la goma la z gr pegada y ahora vamos a pegar una goma recortada en una pala vale las palas en este caso la madera es estándar de tamaño de hecho viene de otra yola y en realidad pues bueno debería encajar a la perfección pero hemos tomado unas medidas hemos hecho unas marcas aquí aquí si os acordáis para que esto quede perfecto aquí se ha movido algo perfectamente así y lo que hacemos es lo planteamos en su sitio ahí ahí hacemos un planteamiento para ver cómo nos queda y fijaros que apenas engancha y ahora viendo que engancha bien pues ya sometemos a esto y ahora vamos a ver qué tal ha quedado porque en teoría como le hemos dado dos capas de pegamento la goma verá estirado pero en el sentido de la veta a ver si es verdad efectivamente mirar que sobra un poquito de goma por ahí que ahora recortaremos la veis está aquí sin embargo ha quedado perfecta ha quedado perfectamente ajustada por aquí y por aquí ha quedado mirar perfectamente ajustada por todos los sitios sobra un poco por aquí porque se estira longitudinalmente por el efecto de booster que tiene el añadir dos capas de pegamento como las hemos añadido vale por lo tanto ahora vamos a proceder a cortar y esto hay que hacerlo con sumo cuidado porque es muy poquita cantidad vale entonces nos vamos a donde termina que es aquí y empezamos a cortar fijaros ahí se verá mejor empezamos a cortar con mucho cuidado lo veis así así vamos profundizando solo por un lado solo por un lado cada vez más profundo solo por así así para que quede bien porque es que si no puede quedar como un churro lo veis esto como todo caligrafía es buena letra ahí tenemos y ahora ya empezamos a hacer lo mismo en el lado de salida notamos perfectamente cómo se va cortando y cuando llegamos al final hacemos lo mismo mirar poquito a poquito hasta el deslastrado final lo veis despacito 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 y ahora ya podemos empezar a separar la goma eso es así despacito separamos y hacemos el corte final mirad lo que sobraba muy poquito pero hay que hacerlo muy fino para que salga muy bien y como veis ha quedado perfecto bueno vamos voy a coger el resto de materiales para ponerle lo que tenga a poner y ahora vuelvo hemos buscado una cinta cantonera de day nariz y vamos a proceder a ponerla como estéis viendo esta es la forma de ponerla la estiramos de aquí la vamos estirando no hace falta estirar demasiado vale lo que sí que hace falta es que esté cubriendo bien las espumas que es las esponjas es por donde se suele despegar si le damos un cantonazo y una vez que se ha despegado un trozo pues hay que sacar toda la goma volverla a poner y nunca quedan igual puede que queden igual como en este caso de la zgr especialmente las especialmente las gomas con espuma dura pues quedan mucho mejor no fijaros como la vamos a poner como la estamos poniendo y ahora una vez que ya la hayamos puesto pues la cortamos con un poquito de margen y ahora recortamos bien para que no se salga el borde este borde que quede pegado a las esponjas no dejarlo demasiado largo que quede en el borde donde queda la esponja está bien pero no demasiado más allá es 6 hay perfecto y el otro lado exactamente igual para hacer el otro lado lo mejor es darle con todo el dedo a la cantonera lo veis y ahora ya que está pues cortamos aquí pegamos pues ya la tenemos que nos queda pues nos queda prácticamente dos cosas probarla vamos a probar como como suena esta es una goma vamos a decir híbrida con muchísimo efecto muy bien esta es más elástica como estáis viendo es una goma con mucha más elasticidad la la acc y vamos a ver el efecto efecto bueno estáis viendo que es extraordinario no veis que no es tan alto este efecto como el de la zgr que es un efecto mucho más alto no bien pues ahora nos queda limpiarla la limpiaremos como siempre voy a hacer un vídeo específico de cómo se limpian las gomas está aquí vale y cómo se le da más capacidad de aguantar el taqui a unas gomas que a otras y la vamos a meter en nuestra prensa vuelvo enseguida bien ya la hemos limpiado con nuestro bio cleaner y bueno pues la verdad es que te da gusto el tacto que tiene la madera la nobilis con estas gomas vamos a ver el punto de equilibrio si lo podemos ver porque yo creo que es interesante ver en cuanto estamos de punto de equilibrio pero no no parece que es muy cabezona teniendo en cuenta fijaros lo que os digo teniendo en cuenta que le hemos metido una zgr que es una goma pesada o sea que vamos a ver en cuanto está pues mira está ahí ahí podríamos decir que está más o menos con la pala montada encontrar el punto de equilibrio pero ahí está ahí está 5,25 o sea que podríamos decir que estamos en un punto de equilibrio bueno esto es un 2 con 9 más o menos sin gomas y esto debería pesar vamos a verlo podría pesar como 190 y 192 bueno con la cantonera 193 vamos a ver 194 bueno casi lo he clavado casi lo he clavado 194 y bueno ahora simplemente nos vamos a ponerle un protector en un lado fijaros como lo ponemos un protector de goma normal vale que puede ser éste pues oye lo hacemos mirad con esto mismo lo ajustamos si nos lo llevamos aquí lo apretamos ya que está esa goma protegida y lo mismo hacemos con la parte de atrás vamos ha caído algún algún tipo de impureza limpiamos otra vez tres gotitas del bayou cleaner con la misma mano de esta forma limpiamos y ahí está perfecto y ahora le ponemos este aquí pues el mismo formato vemos así y extendemos y está vamos a poner que está otra vez que se nos ha ido porque es sólo para ponerla en la prensa la ponemos en la prensa qué es la prensa de revolution número 3 ahí está y apretamos un poquito para tener vamos a hacerlo bien para que el contacto de nuestras gomas con la madera sea lo más sólido posible ahí así no hace falta que apretes una barbaridad esto gente que me ha enviado el revolución número 3 roto porque se les ha pasado uno de los tornillos de hombre tampoco hace falta apretar tanto que estás un poquito de forma que más o menos todos estén con la misma con este está muy puesto es también este le queda un poco pues hasta ahí y este un poquito más pues hasta ahí y ya está liquidado ya está y aquí lo tenemos espero que os haya gustado darle like y y sobre todo que os suscribáis suscribiros por favor i